hola te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer un guarda dedales podemos utilizarlo como tal o podemos utilizarlo como más nos guste un monedero práctico para el bolso un mini joyero e incluso si lo hacéis un poquito más grandes puede ser un chupetero mi nombre es amparo y si te apetece vamos a hacer juntas este proyecto mirad yo ya he estado avanzando un poco y lo que he hecho ha sido sacarme un molde he dibujado una especie de de media media luna y lo he abierto por la mitad y me ha salido una especie de limón yo le llamo como un limón este este molde lo vamos a dibujar tres veces en tejido de forro lo vamos a marcar y vamos a dejar un margen de costura aproximadamente como un centímetro esto lo vamos a hacer tres veces tres veces vamos a cortar el molde sin margen de costura en una entretela que tengamos que sea más bien dura si no tenéis dura pues bueno la que tengáis por casa esto lo vamos a dejar para ahora planchar y ahora vamos a cortar de tejido exterior yo voy a hacer dos caras iguales y una diferente en las dos caras iguales se hacen igual que el forro se pone el molde se deja aproximadamente un centímetro de margen de costura y lo voy a hacer en dos tejidos iguales y voy a hacer igual pero en otro tejido diferente después el mismo molde lo vamos a hacer tres veces en cuarta fieltro o lo que tengáis por casa este van a ser sin márgenes de costura y necesitaríamos tres trocitos más de este molde sin margen de costura de acetato estamos atravesando una mala etapa y bueno pues tenemos tiendas cerradas y los talleres estamos trabajando pues con lo que tenemos yo he pensado que para hacerlo más fácil y para que todas podáis hacer este proyecto os voy a dar la idea que yo he tenido yo he cogido una garrafa vacía una botella de detergente de lavadora podéis utilizar detergente de lavar los platos un bote de champú una botella de agua una garrafa de agua y una botella de leche lo que tengáis es un plástico que como veis no es muy grueso pero lo suficientemente fuerte como si fuese el acetato de esto vamos a cortar otros tres entonces ahora para no liarnos vamos a separar plástico guata o fieltro tejido exterior tejido de forro el molde lo vamos a dejar un poquito de lado y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser coger estas partes y la vamos a pasar la plancha para fijar la entretela al tejido recordar que la parte que tilla está pegada al tejido vamos para planchar recordad que se hace sin vapor solo con calor vamos a pasarle desde aquí desde el centro más o menos como medio centímetro le vamos a pasar un pespunte un hilván muy pequeñito para que nos dé suficiente fuerza como para cuando tiremos del hilo que nos quede lo más ajustado posible a lo que es el círculo de la media luna que tenemos aquí yo os recomiendo que sean puntadas pequeñas no tenemos ninguna prisa en hacerlo y así nos aseguramos que nos va a quedar lo más redondito posible yo estoy utilizando hilo de muñequería si no tenéis podéis utilizar y lo doble ni lo normal lo ponéis doble porque necesitamos tensar de él y que no se nos rompa voy a hacer solamente uno y el resto lo haré sin grabarlo porque si no se nos va a hacer un vídeo muy muy largo como veis es muy sencillo es muy fácil es una forma de aprovechar trocitos de tela de los que tenemos en los talleres y tanto para nosotras como para hacer un regalo la verdad es que queda muy original bueno pues ya llegados hasta aquí lo que hacemos es que pensamos del hilo hasta dejar lo más redondito posible y haciéndole la forma a nuestra base mirad veis tiene que quedar así que toda esta zona nos quede lo más limpio posible veis ahora vamos a tensar un poquito y solamente vamos a anudar esto lo vamos a hacer con todas las piezas voy a hacer primero lo que sería el forro y después continuamos con el resto de las piezas veis este es el efecto que nos tiene que quedar lo más redondito posible bueno yo voy a hacer estas dos y ahora vuelvo con vosotras bueno vamos a coger por el centro y vamos a empezar a pasar el pespunte ya he ido adelantando tengo casi todas ya terminadas solamente me queda esta ya veréis cómo os gusta el resultado es súper súper gracioso yo estoy utilizando lonetas para la parte exterior y tejido de algodón para la parte interior podéis hacer las combinaciones que más os gusten podéis hacerlo todo del mismo tejido combinar colores y y dibujos podéis hacer las combinaciones que más os gusten bueno pues ya una vez que llegamos al final esta es la parte exterior del guarda dedales mirad vamos a ubicar el fieltro en mi caso justo encima de donde estaba dibujado y sobre él vamos a poner el plástico y ahora ya tiramos anudamos anudamos y ya tendríamos todas las partes todos los trocitos ya los tendríamos forrados forrados veis ahora vamos a coger cada uno de ellos con el forro cada uno de ellos con forro y vamos a coser mirad vamos a poner un hilo resistente en esta ocasión podríamos hacerlo con hilo doble pero bueno ya que tengo este voy a utilizarlo mirad vamos a coger las puntitas nos tienen que coincidir es muy muy importante hacer este paso bien hecho si no no nos saldrá mirad vamos a coger la puntita con la puntita y vamos a hacer una puntada escondida cogiendo un trocito de la parte del forro y un trocito de la parte del exterior y vamos a ir cosiendo así veis esto lo vamos a ir cosiendo todo alrededor no es nada complicado como estáis viendo es muy muy sencillito bueno pues yo voy a terminar de coserlo porque ya veis que es que no tiene nada en particular voy a terminar de coserlo y vuelvo con vosotras bueno pues vamos a unir las piezas y en un momento tendremos terminado nuestro guarda de edales vamos a coger uno de la parte exterior y vamos a coger el que hago de base el que hago de base y ahora vamos a unir desde este piquito a este piquito vamos a coser todo por aquí vamos a intentar esconder los nudos y vamos a coser una puntadita de un lado y otra puntadita del otro y al tirar veis no se ve un recorrido y con un Gracias. Gracias. Gracias.